A mi juicio, el magistrado ha hecho una interpretación muy particular de la disposición de la ley 55. La defensa del exmandatario y algunas voces críticas han salido a cuestionar al magistrado de su forma de interpretación de esta disposición, pero es una disposición que ellos mismos crearon. Así que me parece un poco desleal cuestionar al magistrado por darle uso a lo que ellos mismos nos han entregado en las leyes. En la información y la documentación, todo lo que se ha recabado en el expediente acredita un hecho punible y la vinculación de las personas responsables. Es lo que podría asegurar. Las actuaciones que ha llevado tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia están enmarcadas en derecho y en cualquier otra circunstancia contra cualquier otro ciudadano, seguramente ya hubiese alcanzado una etapa superior. Sin embargo, definitivamente que acciones evasivas han logrado colocar en algunos supuestos como lo de los dos prófugos en los procesos de la Fiscalía Auxiliar, para colocarlos fuera del alcance de la justicia para no enfrentar los procesos que se siguen en su contra. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.